Muy buenas chicos, y bueno, vamos a comentar la última hora del caso Mbappé, la última hora de todo lo que ha salido, bueno, pues de la tortuga, ¿no? Informaciones confirmadas, informaciones oficiales, también por parte de Fabrizio Romano, donde aseguran una super oferta de Arabia al Paris Saint-Germain y, por supuesto, a Mbappé. Y ojo, Mbappé, que hoy ha puesto un tuit, yo creo que bastante significativo. Venga, vamos a ello. Mbappé, que hoy ha puesto un tuit, yo creo que bastante significativo. Venga, vamos a ello. Yo, como siempre digo, doy mi opinión, ¿vale? E intento, bueno, informar de los medios que yo considero que son más serios y de los medios que yo considero que tienen más credibilidad. Luego ya se verá si sale o si no sale, ¿no? El caso es que hablan hoy, y como digo, gente muy bien informada, como es Fabrizio Romano, de una oferta del Jalilal por Mbappé. A mí, y ya os lo dije desde el día uno, a mí me extraña que Qatar quiera vender a Arabia a su mayor estrella. Pero parece que el Paris Saint-Germain no quiere que vaya al Real Madrid. Es decir, la sensación que da es que el PSG está ofreciendo a Mbappé a todos los equipos. Al Tottenham, al Chelsea, al Manchester, Liverpool. Hoy ya visteis que filtraron desde Francia, porque no salió desde España. Filtraron desde Francia, esa posible reunión Barcelona-Paris Saint-Germain por Mbappé. Ahora con Arabia. Es decir, parece que aquí lo que interesa es que el Paris Saint-Germain no quiere saber nada del Real Madrid, ¿no? Por lo cual dicen que la oferta sería de 300 millones del Jalilal al Paris Saint-Germain por Kylen Mbappé. Lógicamente ya sería una cantidad enorme, una cantidad que ningún club europeo puede ahora mismo. O sea, es imposible, 300 millones de euros. La han enviado por escrito. Esta información de Fabrizio Romano, o sea, es oficial, está confirmado. Y el Paris Saint-Germain es feliz al día 31, el día que caduca la cláusula unilateral para que renueve el jugador hasta 2025 para avanzar en las negociaciones por su venta. Dicen además que el Paris Saint-Germain, según Sky Sport, ha aceptado la oferta de 300 millones por parte del equipo árabe. Claro, aquí la gente, no, no, pero si ya está, si el Paris Saint-Germain ha aceptado. Chicos, el Paris Saint-Germain puede aceptar lo que le dé a la gana, que si Mbappé no se quiere ir, no se va a ir. El Paris Saint-Germain no puede vender a un jugador si ese jugador no quiere. Pero es que esto pasa en todos los clubes. En todos. Yo me acuerdo, hace un año, el Barça llegó a un acuerdo con el Inter de Milán para el traspaso de Jordi Alba. Pero Jordi Alba no se quiso ir. No hay un traspaso. Pues esto es lo mismo. Aunque el Paris Saint-Germain, evidentemente, quiere los 300 millones, aunque el Paris Saint-Germain acepte los 300 millones, si Mbappé dice que no es, no. Dicen, además, que quieren convencer a Mbappé con una oferta de 200 millones netos por temporada. 200 netos. O sea, que es una locura. Lógicamente va a ser, no sé, 10 veces más de lo que va a cobrar en cualquier club, sea el Madrid, sea el Liverpool, sea el que sea. Nadie le va a pagar esa cantidad y solo podría alcanzar el paquete de 700 millones al incluir acuerdos comerciales y dejando el 100% de los derechos de imagen a Kylian Mbappé. Es decir, en total, en los años de contrato que le quieren dar, dicen que podría llegar a los 700 millones que le pagarían a Mbappé. Lógicamente, hablamos de una cantidad que no tiene sentido, que es desorbitado. Y según Fabio Sor Romano, todavía no hay conversaciones entre Mbappé y el Halilal. Solamente entre los dos clubes, Paris Saint-Germain y el Halilal. Pero no con Mbappé. También, según está informando, Mbappé no se quiere ir y Mbappé tiene muy claro que no se quiere ir a Arabia. A uno. De hecho, ha puesto un tuit como riéndose de un jugador que puso ahí que se parecía a él, que a ver si lo fichaban a él y ha puesto un tuit como riéndose. Se puede interpretar como que Mbappé se ríe un poco de esto, de las ofertas de irse allí. A ver, nada es imposible. Esto es fútbol. Yo siempre digo lo mismo. Pero a mí me extraña que Mbappé, con 24 años que tiene, en el mejor momento de su carrera, se quiera ir allí. Es verdad que Don Dinero es Don Dinero. Es verdad que sería una cantidad desorbitada que no tiene sentido. Pero a mí me extraña que Mbappé quiera irse con 24 años a Arabia. Me parece surrealista. Surrealista. Por mucho que el PSG ha aceptado esto. Lo ha aceptado para meter presión. Lo ha aceptado para quedar de bueno. Lo ha aceptado en plan, bueno, que sepáis todo el mundo, todos los aficionados del PSG, que hemos aceptado una oferta de 300 millones de euros que ayudará mucho a nuestro club. Claro, si Mbappé no acepta estos 300 millones, es muy malo. Pero Mbappé, claro, no se tiene por qué ir a una liga que no quiere, a un país que no quiere. No tiene por qué irse a un club que no quiere. Por mucho que el Paris Saint-Germain sea lo mejor para ellos. Y según dicen, Mbappé solo piensa a día de hoy en el Real Madrid. Según muchos medios como PSG Community, que sabemos que está bien informado, solo piensa en el Real Madrid y espera una oferta. El Madrid, mientras, dicen que está esperando. Que está esperando que pueda haber los primeros contactos mañana, mañana o pasado. Ahí ya están hablando de seguramente un agente que han contratado, mañana os informaré un poco más de esto, pero de un agente, un intermediario, para que hable entre el Paris Saint-Germain y el Madrid. Porque ahora mismo la relación Real Madrid-Paris Saint-Germain está muy rota, está muy desgastada. Entonces parece que van a contratar a un agente para que haga de interlocutor entre los dos, para llegar a un acuerdo. Porque claro, si el PSG lo quiere vender, sí o sí, y Mbappé dice que solo al Real Madrid, al Paris Saint-Germain, aunque no quiera, le va a tocar venderlo al Real Madrid. Ni más ni menos. Lógicamente, hay equipos que van a intentar encarecerlo. Va a haber equipos que van a intentar meterse para ficharlo. Pero, que repito, nunca se sabe, pero bueno, yo creo que esto de Arabia, por mucho dinero que le estén dando, que es verdad que es una locura, que es demasiado dinero, que no tiene ningún tipo de sentido. 700 millones, aunque sea en 5 años, 200 netos por cada temporada, repito, es algo surrealista. Estamos llegando a un punto, vamos, increíble, pero yo creo que no se va a ir con 24 años. Y yo me mantengo un poco en lo que yo creo. Y yo creo que Mbappé, por desgracia, va a fichar por el Real Madrid. Y creo que su precio andará en torno a los 150, 160 millones de euros. Es lo que yo creo. Obviamente, a ver qué sucede, yo creo que nadie sabe nada. Y yo creo que lo único que tiene un poco de información es el propio Mbappé. Es el único. Él y la madre y poquito más. Y poquito más. Mañana, a ver qué sale. Hoy ha sido un día de muchas sorpresas. Que si el Barça por ahí, también hablan que el Tottenham, el lodo del Tottenham es imposible. Hay cosas que salen que son imposibles. Pero lo que pasa es que el PSG se le ve un poco desesperado. Al PSG se le ve un poco que quieren venderlo como sea. Y el Madrid se está esperando. Pero bueno, el Madrid yo creo que está preparado para afrontar un fichaje que va a ser caro. Porque al final, con todo lo que le van a tener que pagar. Y a ver qué pasa con ese bonus de fidelidad y el dinero que hay ahí. Pero bueno, según decían hoy, el Madrid está preparado para afrontar su fichaje. Así que en fin, habrá que esperar. Yo creo que no va a ser una cosa de este mes. Yo creo que nos vamos a ir con el culebrón Mbappé a agosto. Y en fin, a ver qué sucede. Porque también hoy ha salido muchos periodistas diciendo que no se va a hacer. Y que no va a haber más fichajes este año en el Madrid. Ojalá sea cierto. Ya sabéis que yo, vamos. Si Mbappé se va para Arabia, mucho mejor. Y si renueva con el PSG, mucho mejor. Así de claro. Porque lógicamente el Madrid con Mbappé sería un club mucho más fuerte. Y tendría un plantillón histórico. Luego ya se verá. Si triunfa, si no triunfa. Qué tal él junto a Benicius, junto a Rodrigo. A ver cómo funcionan. A ver cómo cuadran. Pero es verdad que el Madrid tendría un equipazo. Así que en fin. Quiero que me dejéis todo en los comentarios. Hasta la última hora. A no ser que salga algo hoy súper importante. Va a ser el último vídeo del día. Ya sabéis. Espero vuestro like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Un saludo.